Estos son parte de los cerca de 75 carros sustraídos desde supermercados de Valparaíso y que fueron recuperados durante operativos de carabineros esta semana, lo que se suma a decenas de pares de zapatillas con falsificación de marcas deportivas incautadas en dichas acciones policiales, todo evaluado en 110 millones de pesos. Línea de acción que es parte del trabajo que viene realizándose unos meses en la Comuna Puerto, una fuerza de tarea conformada para la prevención de delitos en supermercados y de esa manera combatir además al comercio ambulante que muchas veces se transforma en receptor de los carros, artículos robados al interior de dichos locales comerciales y de la mercadería falsificada. Tenemos experiencia bastante interesante respecto de esta articulación en virtud de poner por ejemplo denuncias con los carros de supermercados, lo que nos permite luego una articulación con el Ministerio Público y también con las policías el poder incautar, abrir bodegas, encontrar otros elementos que están vinculados tanto a delitos de receptación como también de propiedad intelectual y propiedad industrial. Para poder primero que todo recuperar los carros que han sido sustraídos, robados, buscados de los distintos supermercados y también con este decomiso de estos carros irá también el comercio ambulante. Ustedes pueden dar una vuelta por cualquier parte de Chile o cualquier ciudad hay los comerciantes que estén vendidos y no ayudados o salieron de su mismo estado. Hemos procurado una cantidad importante de carros que son bastantes millones de pesos con la procuración entregada a los mismos supermercados. Además, las autoridades señalaron que seguirán reforzando las acciones para evitar este tipo de delitos, llamando a la población a denunciar estos ilícitos y a comprar en el comercio establecido. Gracias. Gracias.